Para todos los cazanareños, para los patiariporeños, agradecida con Dios por esta oportunidad que nos da de servir al municipio de Patiariporo y dándole la bienvenida a ustedes, señores periodistas, y a este equipo que me acompaña hoy aquí, como es la representación de la Universidad del Bosque de la Ciudad de Bogotá y también la representación de la empresa Colgate Palmolive. De verdad que para la administración municipal es muy grato hoy acercarnos a la población patiariporeña con cerca de ocho toneladas que fueron gestionadas en ayudas para las comunidades más necesitadas, más vulnerables del municipio de Patiariporo. Gracias a líderes como Carlitos, que se acercó a la administración municipal con contactos importantes y desde la gestora social en adelante respondimos para brindar la logística necesaria y que hoy pudiéramos llegar a la área urbana, al área rural, a muchos niños, jóvenes, adultos mayores que esperan una ayuda y que realmente para nosotros es muy grato ver las sonrisas de muchas personas hoy en nuestro municipio de Patiariporo. Agradecí inmensamente con la rectora de la Universidad del Bosque, la doctora María Clara Rangel, el decano, el doctor Antonio Alonso González, igualmente con todas las personas que han contribuido, Ejército Nacional, Policía Nacional y que han portado su granito de arena, toda la administración municipal por amor a nuestra tierra para que esta jornada que desde el jueves pasado estamos realizando en nuestro municipio de Patiariporo haya logrado alegrar a muchas familias patiariporeñas. Quiero darle la palabra a la representación de la Universidad del Bosque, al doctor Julián y al doctor Andrés. Gracias, señora alcaldesa. Buenas tardes a todos. Agradecido con el acompañamiento por parte de todos ustedes y la gran bienvenida que nos han dado a nosotros en este hermoso municipio del Casanare y de Colombia. Gracias. Me presento, mi nombre es Andrés Cortés, soy docente de la Facultad de Ciencias Económicas y Administrativas, soy el líder de Proyección y Responsabilidad Social de esta facultad. Me acompaña el doctor Julián López, quien es uno de los gestores sociales más fuertes tal vez que tenemos nosotros desde la universidad y quien siempre ha estado comprometido con esto. Agradecerle a la ingeniera, agradecerle a Carlos, agradecerle a la doctora Hernández que vinculó a la compañía Colgate Palmolive y agradecerles a ustedes por este esfuerzo que estamos realizando desde el proyecto Donando y Empregando a cada uno de los estudiantes que nos acompañan en esto desde Bogotá y que ellos son los que hacen esto posible y que esto sea una realidad. Y agradecerles a ustedes por la oportunidad de venir acá, agradecerle de nuevo a la señora alcaldesa por la invitación que nos hizo a nosotros acercándose con Carlos y solicitando este apoyo tan importante para la comunidad que en este momento puede tener algún tipo de situación de vulnerabilidad. Bueno, yo quisiera, qué pena con ustedes, a la hora de cuadra a cuadra parar y entregar desde ropa en adelante, la ropa que muchas personas quizás no la necesitan y que para otras personas puede ser el estrene del año y eso se refleja en el rostro de muchos niños. Pero además los casi 978 kits de colgate para higiene oral de muchos niños, eso es lo que a nosotros nos satisface poder entregar y todo lo que tiene que ver con ayuda alimentaria. Muy buenas tardes para todos. Yo la verdad quiero agradecerle a la administración municipal por el apoyo que nos han brindado a la alcaldesa en especial, a mis profesores Andrés y Julián, a mi doctora, que es la que nos ha colaborado con los kits, y a mi gestora social, que de antemano le agradezco por toda la gestión que se ha hecho y la verdad quisiera hacerlo muchísimas veces más para llegar a todos esos hogares vulnerables que tenemos en nuestro país de Aliporo y en nuestro territorio. Buenas tardes a todos, agradeciéndoles toda la gestión, acompañamiento y las atenciones que han tenido con nosotros. Gracias por recibirnos. Me presento, mi nombre es Lina Hernández, soy odontóloga pediatra, egresada de la Universidad del Bosque. Vengo en representación de la compañía Colgate y el proyecto de sonrisas brillantes, futuros brillantes. Como mencionó la alcaldesa, hemos repartido o trajimos 979 kits de higiene oral y Palmolive Colgate también ha donado jabones para esta comunidad que realmente lo necesita. Gracias a eso también como odontóloga pediatra pude evaluar la situación de los niños en este municipio. Aprovecho la oportunidad para decirles que la necesidad es bastante alta. Las personas en situación de discapacidad, niños, bebés y adolescentes. Entonces sería perfecto hacer una jornada de salud donde podamos hacer una intervención en no solo a nivel de cavidad oral, pero medicina general para todos. Bueno, muy buenas tardes. Agradecida primeramente con Dios, agradecida con nuestra alcaldesa, con su familia que está aquí, con Carlitos, la familia Cigua, una gran bendición. Profesores, gracias, gracias, doctora. Y yo no tengo mucho que decir. Lo único que mi tarea es gestionar. Doctora, se acaba de comprometer con nosotros. Claro que sí. Recibimos esa campaña que está diciendo que sería muy bueno. Alcaldesa, ¿qué dice? Ahí estamos, ¿cierto? Estamos para eso. Así es que, doctora, tenemos que llegar con esta campaña que me parece muy importante. Gracias, alcaldesa. A ustedes, mi amable. ¿Listo? Bueno, la gestión se realizó gracias a un llamado que recibimos por parte de la alcaldía, la ingeniera y con Carlos, donde nos solicitaron traer... Nosotros como facultad tenemos un proyecto donde nuestros estudiantes se comprometen desde la parte pedagógica y académica en la consecución y son gestores sociales en la ciudad de Bogotá. Y ellos son quienes por medio de ese trabajo de gestión social que tienen la ciudad de Bogotá consiguen mercados, ropa, juguetes, algunos elementos adicionales y lograr las alianzas estratégicas con empresas tan importantes como Colgate. Y de esa manera nosotros logramos traer los elementos hasta acá. Fue una tarea de unos días muy largos tal vez, pero fue una gestión total realizada desde la alcaldía y en la cual nosotros como universidad siempre proyectamos este tipo de gestión social en el territorio nacional para poder acompañar y colaborarle a estas familias que están en esta vulnerabilidad en este momento. ¿A cuántas personas alcanzaron a beneficiar con esas ayudas? Más de 5.000 personas. Pues digamos que los cálculos a veces nosotros por el medio y por el tema de crisis sanitaria que estamos viviendo pues no pudimos tener un conteo realmente grande. Más de 5.000. Pero estamos conscientes que pudimos haber logrado impactar a más de 5.000 personas con estos elementos. ¿Podríamos tener un valor en más o menos a tanta tendría esta... La verdad no puedo darte un valor exacto por la forma en la que se consiguen los elementos. Entonces es muy difícil que yo pueda cuantificar esto. Por amor a nuestra tierra hemos trabajado y seguimos trabajando día a día aprovechando esta gran oportunidad que nos brindaron los patriaripureños de estar aquí y mi mensaje para todas las personas que conozcan de estas importantes gestiones a nivel nacional, a nivel internacional es que las puertas de la administración municipal por amor a nuestra tierra están abiertas para brindarles todo el apoyo logístico y necesario para llegar a muchas personas y a todas las personas que realmente lo necesiten. Siempre nuestra gestora social viene haciendo ese trabajo con todas las comunidades vulnerables y nosotros con todo nuestro equipo por amor a nuestra tierra siempre estamos prestos a brindar y apoyar para que sean muchas más familias felices, que es nuestro reto en este cuatrenio. Se han adquirido algunos compromisos ya que lo más difícil es arrancar un proceso. Quizás para la universidad también es importante llegar, ver a familias con la alegría de recibir una ayuda. Sí, lo hemos estado hablando con la señora alcaldesa, con Carlos, con la señora líder social de ustedes. Colocarle fecha no es fácil y más teniendo el momento coyuntural que vivimos a nivel mundial, pero la idea sí es retornar al municipio y volverles a colaborar en un futuro porque es un compromiso que adquirimos. La parte que les mencioné lo digo como odontóloga pediatra, no bajo el nombre de Colgate, entonces en eso sí tendríamos que trabajar fuertemente, buscar vínculos con diferentes fundaciones, compromiso de parte de la alcaldesa para que nos apoye con eso y así todos poder venir a colaborar en este municipio. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Ya pueden cortar. Señoras y señores periodistas, pero quiero dar un gran, gran agradecimiento a la Secretaría de Bienestar Social. No, Mariachi primero. De verdad que es un equipo muy bonito y gracias, quiero que le brindemos un aplauso a ellos. Gracias. Gracias.